¡Aguante! Ya no tienes potencia, va a tanto tirón, pero cada dos meses tienes dos herpes y te pasa que el pedazo va a durón. ¡Ah, ah, ah! Podrías retirarte, a Dios no sigas mal, que interesa la acción, no dejo duro mal, te agarro y ya lo hablas destilado. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias. Que ya tengo un caso de impunto y encima de un mundo Que lo mismo lo quiero Ya lo mismo lo que consigue sus sueños Ha pasado a ser concejal de peteo Que se lo merece por muchas razones Que le doy las cosas, que le doy un respeto y de atención Que le doy concejal y creando apeteo y celebración Y no es un engaño Es el único giro del pueblo que está todo grande Por la vacación, que está todo grande Por la vacación, que está todo grande Por la vacación En la capítulo ya no se pregunten por qué Y con gusto un tamagotchi No la tengo ataca, que en su coche se vuelva a mirar Es lo que nace de vos En un salón de la calle Un niño coche cero Voy a denunciar al ayuntamiento En la capítulo yo te siento Y con todo eso, pato este Pueblo es un tormento Uno gana papalome Ni yo mambo, ni malo Y en de todos esos santo están Hasta los pincones Y yo he dicho cojones Por el equipo ferrera Que un alcalde Por el equipo ferrera Porque equipo ferrera No le hace caso a los que equipo Porque equipo en el pueblo Es el que propone Y el que dispone Luego la secretaria De lo que le sale De loco Que busca trabajo Para el ayuntamiento Vete Pero no vas a encontrar Porque es lo que no Vete ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, 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 v